Bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que yo te voy a decir una distinción entre dos términos. Todavía no te pude. Está muy brava la cosa. Está chicanero, eh. Una cosa es la emulación, que es un buen sentimiento, es una buena conducta, es decir, emular, tener ejemplos, tener ídolos, ¿no? Homenajes. Tener gente inspiradora, rodearte de gente estimulante. Y otra cosa es la envidia, ¿no? La envidia es un sentimiento, es una emulación podrida. Qué feo que la envidia. Acá solo tenemos envidia, Marcelo. No hay inspiración, no hay nada. Odiamos a los que son mejores que nosotros. Exacto. Bueno, entonces, yo puedo entender, digamos, que vos pretendas emular nuestro único éxito en el programa de la mañana, que es conseguir postres, ¿no? Exacto. Ah, no sabía que te lo propusiste. Es el métier. Eh, ya lo nuestro no es más el periodismo, ¿me entendés? Era hora que te des cuenta. El programa es un commodity hoy en día, ¿viste? Una excusa. Es un commodity. Todos decimos lo mismo, todos decimos lo mismo. Es un medio para otro fin, que son los postres, digamos. Los postres, sí. Esta semana ha tenido un gran éxito, hemos tenido esta semana, con los alfajores de Estancia Rosario. Sí, ahí está. Con los alfajores de Sabana, con los dulces de esta mañana. Marcelo, la gente guay, más gente quiere mandar. Ah, guay. Por supuesto. El amigo Basilota. Hemos recibido los dulces de El Brocal, de distintos gustos. De Memillo o Correo. Yo voy a terminar como Tinelli. Claro. Vamos a poner alfajor entero. Vamos a poner un dron en el estudio, ¿no? Sí. Estamos revolucionando todo. ¿Viste que la tele tiene drones en la calle? Sí, sí. Vamos a poner un dron en el estudio, ¿no? Me gusta. Que te va a revolotear ahí. Me gusta, me gusta. ¿Qué? Bueno. ¿No te gusta la idea? Chiche, ¿no te parece buena idea, Chiche? Y ayer... Todos hacen que el blonismo tardiga. Sí, Chiche, vos descubriste todo. Para de comer, lo único. Bueno, y ayer... Para mí la radio es para comer. Claro, la señora Botana nos envió un riquísimo postre Rogel y nosotros hemos hecho además una contribución a la cultura gastronómica de Argentina, digamos, y Oya, contando la historia de la señora Rogelia, que fue la inventora de Rogelio. Claro, Rogelia Frigerio. Ahora, no, no, Rogelia no me acuerdo tanto. Sí. Bueno. Ahora veo acá en el estudio una caja... ¿Ves bien, Marcela? Sí, que dice... Que hay un cartel que dice... La torta más cara del local. Pero es el que dice... Todo plata. Al final es todo plata. Lucas, un aplauso para Maru Botana. Gracias. Que nos mandó la torta más cara del local. Vamos a contar al aire qué pasó ayer, cumpleaños. Me preguntaron qué torta me gustaba. Yo dije que el postre marquís. A mí también me gustaba. Ah, bueno. Y mandaron un marquís que parece... No, 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 no. La cantidad de frutos rojos que tiene. Me emociono. No, 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 no. Me emociono. Me emociono, me emociono, Maru. Me emociono. Bueno. Hablé a lo que es esto. No, no, no. Acá, entonces, vos tenés que evaluar esto. Hablalo con tu madre. Tu madre, que es una sabia. Psicóloga. Hola, Marcelo. ¿Sabés lo que pesa esto? Fuera de joder. Esto debe pesar... Manga. Y yo te digo lo que pesa. Casi... ¿Puedo pesar esto? ¿No te hace una balanza? Sí, debe pesar 5 kilitos. No, más, más. No, no. Eso pesa 150 lucas. No, no. Esto debe pesar 7 o 8 kilos. Acá dije que yo ven aire, me recuerda el nombre. Rogelia Iglesias. Voy a levantar esto, se me fue. Mirá. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Me vuelvo a peso motor, ¿eh? Las virutas de chocolate me vuelve loco. No, más de 3 kilos. Chiche, ¿querés probar un poquito? Dale, Chiche, meté la mano. Sí, yo sabía que Chiche iba a hacer eso. No, no, el rulo de chocolate. Yo estaba por hacer un río. Yo también quiero. Chiche, te van con fuera. Gracias, Chiche. No se comen los rulos de chocolate. ¿Cómo no se van a comer los rulos de chocolate? Qué gordos que son, ¿eh? Espectacular. Ahora, te digo una cosa, Johnny. Sí, Marcelo. Estaba planteando este dilema entre la emulación y la envidia, ¿no? Sí, la envidia. La emulación es un sentimiento sano, la envidia es un sentimiento podrido, ¿no? Impresionante. Bueno, para poquito. Y además hay algo que llama generosidad. Sí. No lo conocemos. No sabemos de eso, Marcelo. No sabemos lo que es. Cuando se armó nuestro ADN no estaba, Marcelo. Acá me escribe un compañero tuyo. Que es un gran amigo mío. ¿Quién? Sí. Que tenemos rodeado. Que me pide, o que te pide a través mío, un favor. No hago favores, Marcelo. Bueno, está bien. Ah, sí, 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 decime. ¿Quiere comprarme? No, decido Nicolás Viñasquist. Un gran abrazo a Nico, que hoy lo veo, como todas las noches. La está rompiendo Nico, ayer tenía unas placas. Sí, sí. Nico. Cuatro puntos, Nico. La rompió. Ok, bueno. Impresionante. Bueno, no todo es plata en la vida, ni rating, Johnny. No, no, es rating, plata y después. Bueno, Nico quiere que le regales la torta de Marugotano. Exacto. De ninguna manera, si es la torta que pedimos para mi cumpleaños. No, te pongas eso. ¿Cómo no me va a poner eso? Pará, pará, porque tengo que equilibrar un poco los aspectos. Comprate una, Viñasquist. Así que no al pobre Nico. Por supuesto. Pará, pará, por acá. Que la pasó pésimo. Acá tengo que administrar. ¿Vos sabés lo que es la vida de Nicolás Viñasquist? ¿Vos sabés o no sabés? A ver, déjame, Lucas, tengo que administrar este equipo. Sí, una porción le damos. Porque por un lado está Lucas, que fue su cumpleaños. Por el otro lado está Nico, que es nuevo. Pará, pará, pará. Que el verdadero motivo de esta torta es porque fue mi cumpleaños. Pará, pará, pará. Tengo que decir yo si la vamos a coparticipar. Pará, 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 porque la conseguimos. Los regalos no se regalan. Acá, Bancala, no te pongas celoso de Nico. Sí, los regalos no se regalan. Sí, 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 sí. ¿Cómo hacemos ahí, Chiche? Porque necesito equilibrar. ¿Verdamos una porción en un Uber? Ah, ¿cómo le hacemos a dar una porción? A Nico no la arreglar. Chicos, pero es enorme. Es una torta pesada. Claro, una porción pesa medio kilo. Esta noche tenés que llevarle sanguchitos o algo. Ahí está. Ah, pero él quiere la torta. No, él pide la torta. Nico, Nico quiere la torta. Es dulcero, Nico. Es del dulce. No se puede, Nico, no se puede. No me gusta. No se puede. No me gusta tu actitud. No, no. ¿Cómo vas a regalarle la torta a Buñuelco? No, no, no. La torta no. Dijo que quiere la torta. Una frutilla, le mandamos unos pedacitos de chocolate. No se harán. ¿Me pasás otro pedacito de chocolate? Me metiste. No, no, chicos, no le coman la torta a Buñuelco. Bueno. Me metieron en un kilómetro. No, la meto. Marcelo, ahora tengo un problema con los de TN. Pero por supuesto que tengo un problema con los de TN. Claro, claramente. ¿A vos te gustó armar el kilómetro? No, no, no. Te gusta sembrar el cabo, Marcelo. Te digo lo que... En mi condición de transmisor de un mensaje de alguien de la envergadura, en todos los sentidos, de Nicolás Buñuelco. Un mensaje que me pone la cara. Nosotros contamos una historia dramática que nos tocó vivir en la zona de Barranca de Belgrano, donde nos jugamos la vida con Longobardi. Estábamos en la veredita y ante la inminencia de una situación de inseguridad, no sabíamos si salir corriendo o dejar el alfajor Rogel. Y ahí fue lo que contamos la situación de que preferimos jugarnos la vida y nos quedamos esperando Rogel. La nata, vos que sos amigo de la foca Winiaski, ¿cómo decís que lo, Jorge, que lo resolvamos? Hacer lo mismo, no sé. Ok. Habanos de chocolate. Habanos, sí, le gusta. Fuma Habanos. Debería dejar de fumar igual. Sí. No, ¿por qué? Y porque hace mal, Jorge. Hace mal, Jorge. Pero no se va a parecer a mí, entonces. Nada, bueno. Sí. En eso justo no. No sé, qué sé yo. ¿Sabés qué sería bueno? Que hoy te tomes el Shabbat y lo dejés a él conduciendo. Ah, eso me encanta. Gran idea. Pero no sé si a Nico le va a gustar. Vos los viernes tenés que, antes de las 7, Shabbat, tenés que grabar antes de las 7 un video fuerte, tipo la editorial con el celular, lo mandá por WhatsApp y te abrí de abajo. Yo sé que yo se lo propuse, Rabaneli, esto, el tema del Shabbat, y me dijo que me vaya a la recón de la... Bueno. Que seas católico, tu hijo. Hacerte católico. Claro, claro. No le gustó el tema. Pero un viernes por año te podés tomar. Marcelo, ¿vos qué piensas? ¿Yo qué pienso? Sí, de faltarlo viernes. Yo soy un conjunto con Maite, un militante. Es la única cosa que yo milito, ¿no? En la semana de 4 días. Sí. Muy bien. No sé qué hacemos acá, en realidad, todavía. Yo tampoco. Nosotros fuimos siempre muy respetuosos del Shabbat. Sí. Estamos acá laburando, ¿no? No, no, pero no los viernes. Los viernes están de más, ¿no? Estamos de acuerdo. Sobra. ¿Los viernes sobra? ¿Los viernes a la tarde? Ah, a la tarde. Willy, el viernes sobra, ¿no? Estamos de acuerdo, hay que eliminarlo. Mirá cómo nos pusimos de acuerdo. No, no, el viernes es un día que habría que corregirlo al viernes. Sí, es verdad. El viernes merece una corrección. Yo creo que a la noche no hay que trabajar. Terminamos a la una y listo. Hay algunas empresas que hacen el viernes flex y al mediodía tuqui. Claro, tuqui. Bueno, nosotros tenemos una especie de tuqui porque laburamos hasta el mediodía, pero hay gente que labura la noche también. Yo trabajaba. Claro, por eso, por eso. Luis, vos también trabajás los viernes a la noche. Deberíamos cortar. Salvo los sábados, trabajo casi todos los días. Seis de siete días. Yo creo que vos, Luis, sos todo lo contrario a nosotros. Te gustaría agregar un día para trabajar. Me gusta trabajar, me gusta trabajar. Qué lindo elogio, ¿no? Eso está bien. Comparado con ustedes, sí, claro. Me gusta trabajar, disfruto del trabajo. Algo que no hacen ustedes. ¿A usted le gusta el postre marquís? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Los arándanos, la frutilla, el chocolatito? Todo eso junto. Y si los arándanos son de dulceando, más. Tiene un boche. Ni mermeladas. Acá nos trajeron otras hoy. Nos faltan, no nos mandaste mermeladas. Sí, pero tendrían que trabajar en mi radio. Lo lamento. ¿Cómo? Ah, no sé. ¿Por qué no? Están en otra radio. Lo lamento. ¿Usted en el convenio colectivo de trabajo que celebra en su radio da, incluye una mermelada? Sí. O sea, la caja navideña. La caja navideña de fin de año. La caja navideña es todo dulceando. Muy bien. Entonces, yo creo, Maite y yo somos militantes de esto, de que el viernes es un día que debe ser reformulado. No digo que sea anulado y convertido en un feriado como un sábado, pero el viernes debería ser una cosa diferente de lo que es. Me está escribiendo Rabanelli, Marcelo. Ah, bueno. ¿Qué quiere? Quiere Marquise también. Más respeto con mi querida. Él también debe querer. Sí, le mandamos un beso. Él también debe querer. Quiere la suya. Pero él debería estar de acuerdo con esto que decimos. Pero por supuesto. En TN redoblamos la apuesta, me pone Ricardo. Una torta por cada periodista que se sume esta noche a la mesa. Eh, bueno. Eh, estamos bien. O sea, Lucas podría venir y traer una torta. La pone. No sé si hoy, pero algún día voy. Un día voy. Hoy es un lindo día. Hoy es un día hermoso, un viernes, ¿no? Viernes. ¿No creen que haya mañana? Yo simplemente me ocupé de transmitir el pedido de nuestro querido Nicolás Viñaski, que ha tenido una vida muy sufrida. Déjate, joder. Percelo. Que eventualmente pasa hambre. No, no. No, hambre no pasa. No, pará, pará. Que no parece. Que ha sido perseguido. Eso sí. Eso sí, pero no. Vos sabés que entre las cosas que le pasaron a Nico, un día le... Un día, en la época, en la peor época de los Kirchner, le enroscaron el auto con alambre. Uf. ¿Sabías eso? Sí, sí, me lo contó. Terrible, terrible, terrible. Sí, lo volvieron. Tuvo custodia, Nico, mucho tiempo. Terrible. Le hicieron la mil y una, Nico. Sí, sí. Entonces, si hay alguien que merece esa torta... Bueno, Lucas... Diciendo que el señor Rabanelli, además. ¿Por qué no se ocupa él de una torta para el pobre Nico? Yo entendí, es que es lo que yo entendí, yo entendí que era una torta por... Está bien, bueno. ¿Una torta por cabeza? Claro, yo entendí que uno entra a la página web de Maru Botana, la compran online y se la mandan... No, pobre Nico, no, no, pobre Nico. Una porción le podemos mandar, pero... Yo hice lo que pude, Nico, te pido mis disculpas. A ver, Gustavo, en C5N, ¿tienen así tantas tortas ustedes también? ¡Tenés que venir! ¿A dónde? ¡Tenés que venir a C5N! Están yendo todo, están yendo todo, gato. ¡Tenemos un llamado! ¡A de exclusivo! A ver, hola, hola, hola. Hola, hola. ¡Maru! ¡Hola, chicos! ¡Maru! ¡Maru Botana, Marcelo! ¡Hola, Maru! ¡Qué reina! ¿Cómo andan, chicos? La verdad, muy agradecidos, Maru, que nos mandaste la mejor torta del local a nosotros. ¡Terrible! Muchas gracias, Maru. ¡Qué competitivo, chicos! No, ¿qué es competitivo? Tal cual, chicos. ¿Qué pasa? Me pasa que, en realidad, a los chicos, a mí me encantó el cuento. Claro. De que si venía, ¿entendés? Hacé el cuento del Rogel. Estuvo buenísimo. Exacto. Es que contábamos que preferimos jugarnos nuestra vida y quedarnos sentados en una vereda peligrosa porque venía el Rogel. Porque venía el Rogel. Yo no quiero decir nada, pero a mí me parece que te extorsionaron con hacerte un piquete en el local. No, no, no. A mí me parece que fue esa la explicación. Un beso a Lucía. Un beso a Lucía. Me llamaste como un niño de cinco años. Ah, no. Cuarto de celos. Maru, dale. Cuarto de celos. Maru, al aire, no. Trapito, salzón. Cuidame, Maru, cuidame un poco. Igual a nosotros nos mandaste la mejor, ¿no, Maru? El marquis este, que es una locura. Acá dice la más cara. Dice acá. Mal criada. Tiene chocolate. La marquis. No, son todas los más chicos. Tienen que venir a Pilar a hacer un programa de radio un día. Tengo mi local en Pilar, los atiendo, los mimos, le doy el desayuno, le doy todo. Estamos yendo, Maru. Estamos yendo. ¿Por qué dando? Te digo. Yo feliz. ¡Somos 18! No sé si un desayuno. No sé si un desayuno. Pero un desayuno y un almuerzo, vamos. Ah, las dos cosas. Un branch. Un branch. Total. Qué más. Desayuno, almuerzo, todos se mueren, chicos. Los vimos yo en persona. Qué lindo. Me encanta. Me encanta. Y tenés ahí, Maru Marcelo Soy. Un beso. Gracias, Marcelo. Maru, podemos tener ahí una mesa con unas sillas, unos cables, una conexión de internet. Ok, genial. Todo. Tenés internet, vuela. Vuela. Está preocupado con que salga bien a la... Claro. La cosa terrible. Bueno, pero por supuesto. No, no, está muy bien. Siempre primero el... Puede ser divertido, chicos. Siempre estén cerrados. Y podemos ser... Pero por supuesto. Y si vos en el programa, en un lugar al aire libre, con la gente que pasa y se meta. Sí, total. Y vamos repasando las tortas, Maru, ¿no? Hacemos una cata. Vamos repasando, vamos charlando de la vida. Sí, sí. Se puede hacer de todo, chicos. Me gusta. Está buena la idea, claro. ¿Cuál es la mejor torta, Maru, para vos? Ya sé que son todas, pero... El Marquis. No, el Marquis no. ¿Cuál es la mejor? A mí me encanta el salé de almendras, que tiene leche, crema, frutos rojos. Más almendras. ¿Esa es la que te gusta a vos, Marcelo, o no? No, yo tengo dos tortas favoritas que las voy a decir. No sé si Maru las hace, pero... Una es el key lime. Sí, obvio, Marcelo, por favor. Sí, es riquísima esa. ¿Tenés key lime? Sí, por supuesto. O lemon pie, en todo caso. Lemon pie, claro. También. Sí, sí. Y el segundo es un postre... El segundo es un postre escocés. No digas chiscaí, porque es muy obvio, ¿no? El chiscaí no, me gusta menos, ¿no? El sticky toffee padding. Ah, vos qué chiscaí. Nunca un bizcochuelo, Marcela, ¿no? No, no, es un postre... Es un postre popular. Toffee tiene como un caramelo, ¿qué tiene? Sí, es un postre re popular. Muy sticky, muy sticky. Sticky toffee padding. Es una mezcla de budín con caramelo y con helado de crema. Termina toda la... Eso es lo mismo que pidió Luis Miguel, Marcelo, cuando vino. Quiero que me den esa torta, la tienen que traer desde Escocia. Me gusta, pasame la receta, Marcelo. No, 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 te la consigo, obviamente. Pero es este... Pero la comes, es de familia. Ni la conoce Maru. Bueno, puede no conocerla, pobre Maru, qué sé yo. Espectacular. Bueno, el sticky toffee padding es un postre famosísimo. Yo no sé, no es la primera vez que lo escucho, Marcela, no, no sé. Escoces, mira, voy a investigar hoy mismo. Sí, exactamente. Para que Maru no la conozca. No, bueno, pero a ver, Willy, vos has comido un sticky toffee. Pero por supuesto, Marcelo. Claro, ya. Exactamente. Para eso un volcán de chocolate, ¿no? Willy es gran cliente mío. Sí, por supuesto. Muy goloso. Es que toda la historia nace porque yo vivo enfrente de uno de los locales. ¿De cuál local? El de Belgrano. De los más lindos locales. ¿Cuál? El que está ahí en 11 de septiembre. Ah, 11 de septiembre. Entre Pampa, porque hay varios en 11. Ah, qué lindo Belgrano. Entre Pampa y... No, no, no. Entre Pampa y José Hernández. Ah, no, no, más para acá. Soy hombre de la Barranca de Belgrano. Barranca, Barranca. Sí, sí, sí. Yo lo he usado de oficina, Maru. Exacto. Y así nació la historia. ¿En serio? Claro, y así nació. Ahí nació la historia. Ahí nació la historia. La chica lo miman. Claro, sí, cómo no. La chica lo miman. A Will lo tienen súper identificado. Claro. Un beso grande, un beso para Lucía, que es la que... Y consiguió para todo el daño, ¿no? Le vendés dólares a todo, ¿no? No, no, no. Al revés. Al revés, vendemos dólares nosotros para pagar las expensas. No, no, claro. Para pagar el alquiler. Bueno, Maru, queremos agradecerte mucho, en serio. Tanto por la torta de ayer y por esta, que es mucho mejor. El nombre de todo el equipo de Radio Rivadavia. No, placer, chicos. Me encanta que cuente conmigo. Ustedes cuando necesitan algo, nada de rapi. Me llaman a mí. Qué lindo. Nada de rapi. Nada de rapi. Directorio, claro. Qué contacto tenemos. Un aplauso. Un aplauso para Maru Botana. Gracias, gracias. Gracias, Maru. Un beso grande. Y feliz día a todas las mujeres. Sí, perdón, que no lo dijiste. Sí, claro. Feliz día para... Maru, Maru, antes de cortar, alguna duda que teníamos al aire. El marqués grande que tenemos acá, ¿cuánto pesa, más o menos? Ah, buena pregunta. Ay, no, ¿sabes que nunca pude vender las tortas por peso? Porque me fundo. No. Son muy pesadas. Pero un... Pará, más de dos kilos seguro, ¿no? Más o menos. Sí, olvidate. Porque está muy pesado. Esto pesa más de cinco kilos, chicos. Terrible, terrible. Debe tener solo un kilo de dulce de leche. Y otro kilo de chocolate. Es tremenda. Oh, o sea, tres kilos. Más de tres kilos. Le dije. Aparte, lo bueno es eso, que son rendidoras, ¿viste? Y las frizás y son un manjar. ¿Cómo va? Mirá vos. Mi vesícula. Pobre tarico. Pobre tarico, que tengo que... Me divertí. Me divertí. Ah, pero es una pavola. Bueno. Una corridita, ya está. Chiquitito, Ari. Chiquitito. Claro. Un beso, Maru. Te queremos. Besos. Gracias. Beso, Maru. Qué divino. Qué divino. ¿Ya cortó? Pará, pará. Se supo. No, no quiso decirlo, Marcelo. No quiso... No quiso... No quiso... No quiso... Tremendo. No quiso decir que era mucho mejor la que nos mandó hoy. No quiso quedar mal. Y además reveló que Willy Cohen tiene una mesa de dinero en uno de los locales de Maru Bostana. Qué bochorno. Tremendo. Se sumaba el marido de Patricia Bullrich ahí. Chanco. Toto Caputo, todo, ¿no? Toto Caputo, todo. Tenía una sociedad offshore. Pepín. Coffee offshore. No. Ahí en un local de Maru Bostana. Y se sabe quién fue el que hizo la conexión. Pepín Rodríguez y... ¡Claro! Peor. Quique Saco. Quique Saco. Quique Saco. Quique Saco. Quique Saco. Quique Saco. María Eugenia Vidal. Está todo relacionado. Una sucursal de Comodoro Pro. Quique Saco fue el que les dio los datos justamente a los amigos. Un beso, Enrique. Un abrazo grande. Pero vos, Gato, vas a comer un pedazo de tatona. Por culpa de Quique Saco y de María Eugenia Vidal, así está la provincia de Buenos Aires. Ay, Gustavo, calmate. Agarrá un pedazo. Dale una porción, como dice madre. Come un pedazo. Pero mirá qué pasás a hacer. Si comés un pedacito... Epa, mirá cómo cae en la tentación. Mirá cómo se transforma, Gustavo. ¿Cómo te gusta el chocolatino? A ver. A ver, Gustavo. A ver, Gustavo. Ah, es verdad. El gato cocinaba. Mirá, mirá, mirá cómo le cambió la cara. Otra cosa. Se puso duro. Se llegó a hacer polenta en un momento. ¿Se acuerda? ¡Viva la libertad! ¡No! ¡No! Entró en la fuerza del cielo. ¡Qué bien se peina Javier Millet! Viste, mirá lo que hace el chocolate. La glucosa te cambia la cabeza, ¿no? ¿Cómo sería el hashtag hoy, gato? ¡Hashtag! ¡Sigamos todo al jefe! ¡No! Ojo, gato. ¡Qué carina Millet! Como siga la cosa, en cualquier momento está el presidente ahí en C5N. ¡Sí! ¡Bueno! Ayer no estaba raro C5N, ¿no? Casi, sí. Antes que ir a ese canal zurdo o TN, digamos, o sea, cualquier... ¡Ah, mirá, mirá, mirá! Bueno, ya ya vino TN. ¿Sabés, digamos, o sea, o sea, ¿sabés por qué respeto a C5N y a Cristina Kirchner? ¿Por qué? Por lo menos van de frente, digamos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Opa! Pero si me dio la nota también, TN. En el canal en que estás vos, se disfrazan a veces de libertarios. Pero la mayoría son todos progresos. ¡Uy! ¡Qué duro, qué duro! Ayer lo vi con el pelado Trevuc. Muy buena nota. Buena nota, buena nota de pelado. Muy bien pelado, ¿eh? Gracias, gracias. Muy bien, ¿eh? Nos hablamos de definición importante. Hablando de estudiantes de la plata. Sí, sí, sí. Hablando del pincha. Sí, sí. Digamos, o sea, antes que nada, feliz día zurdas de mierda. Bueno, che. ¡No, fe! Presidente, no. No, no, con todo respeto, Javier. ¿Cómo zurdas de mierda? Por favor, es el día de la mujer. Es el día de todas las mujeres, ¿no? De las zurdas. De las zurdas, de las diestras, de todas. Ayer lideramos, ¿eh? Bueno, pero quería decir, con todo respeto. No, yo no compite conmigo, así que no, no. Sí, sí, con todo respeto. No, no, no. Yo ganaste. Respeto a todo. Está en otro horario, no, no. Sí, sí, sí. Igual, felicitaciones. Bueno, la semana que viene, rompe el silencio Javier Milei. ¿Otra vez? No. Toda la semana rompe. Pero ¿cuántas? En la nación más, sí, sí. Ah, mirá vos. Ah, está bien. Va a romper el silencio, sí. Pero ya lo rompió el silencio. Ahora, ¿cómo creciste, pelado, no? Porque de estar en Constitución y la calle a entrevistar al presidente, solo. Qué crecimiento. Muy bien. No, pero le hizo notas. Porque se había dicho, claro, y en esa entrevista... Pero voy para arriba como Maite, ¿eh? Sí. Ah, Maite es su último día, ¿eh? Sí, es mi último día. Un aplauso para Maite. No, no. En realidad es que el lunes voy a salir porque son los Oscars el domingo. Ah. Yo me tomo vacaciones para instalarme porque me voy el viernes a Estados Unidos y después sigo saliendo desde allá. Te vamos a extrañar un montón. Estoy emocionado, ¿eh? Sí, de verdad, yo también. Pero, ¿cómo va a ser la vida allá? Porque me interesa. Estuve viendo los videos con Martín, el video que subiste ahí. Si se lleva la mano a la pera, es una pregunta. Se nos van los fibes. Si se lleva la mano a la pera siempre. Me dicen que así das inteligente. Se nos van los fibes. El pelado siempre se pone la mano a la pera. Lo que pasa es que el chico veía, por ejemplo, la revista Noticias, lo veía Fernández Díaz así. Sí. Entonces dije, bueno. Claro. Ahí lo tomo, me parece. A mí es la verdad que uno cuando hace así con la manita. Maite, contame. ¿Qué vas a hacer con tu marido allá? Porque, la verdad, es un modelo a seguir, ¿eh? Sí. Sí. Un modelo a ti. Sí. Bueno, gracias. Vamos a trabajar. Nos vamos a trabajar. Estás en una casa grande porque mirá que dentro de poco. Te caemos todos, Maite. No, por ahora alquilamos departamento. Como le dijo el Buscapié Cardoso Albeto Imbeloni cuando fue de embajador en Paraguay. Sí. Alquilate un barrio, le dijo. Claro. Es cierto que le dijiste a tu hermano, porque tu hermano es libertario, ¿no? Le dijiste, si era Milen, me voy de país. Pero mi hermano es libertario. No, no tuvo nada que ver. Lo de Milen fue una visa que venía tramitando hace mucho, demora mucho tiempo. Salió ahora y dije. O sea que vamos a tener a Maite streaming. Totalmente. Exacto. Vamos a estar streameando desde allá, Marcelo. Me gusta, ¿eh, Maite? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Desde allá. Muchas gracias. Un aplauso para Maite. Va a ser una gran experiencia. Todos los pedistas debieran pasar una temporada fuera de la Argentina. Claro, además como siga la cosa así, como siga el dólar cayéndose tanto, le vamos a tener que mandar pesos a Maite. Claro. Claro. El superpeso. Le vamos a mandar pesos a Maite para que pueda vivir en Estados Unidos. Bueno, Marcelo, saludamos al señor Carlos Patti, siendo las 10 de la mañana con 18 minutos. Sí, señor. Se estaba comiendo los arándanos, Carlos. ¿Qué hace, Carlos? Aguante el hornerito, ¿eh? ¿Cómo está el hornero, eh? Y aguante la torta de Maru Botana. Excelente. Exquisita, ¿eh? Exquisita. ¿Te le gusta el dulce de leche? Sí. ¿Con whisky? No. Te digo que es delicioso. ¿Nunca comente? ¿El dulce de leche con whisky? No. No, no. ¿Proba el whisky con las pastillitas esas, las Mogul? Ah, sí. A la ginebra, a la ginebra también, con hielo. Ginebra con hielo y el caramelito de dulce de leche. ¿Cómo le entran, eh? Pero mira, eso es muy de tabac, de... No, bien de vieja relación. De la biela, claro. Sí, sí. Bien de vieja relación. De ámbito, bien de ámbito. Bien de ámbito. Sí, sí, sí. Mucho alto. Bueno, un gran saludo a todas las mujeres que nos están escuchando. Feliz día. Feliz día. Tenemos este tema de Ricky de Poverty. Sí, mirá, ahí va. Ahí está, Manón Tutalavita. Marchillo dice, buongiorno. En casa se sufre la crisis de los 30. Ajá. Sí. De los 30 de cada mes. Ajá. Está muy bien. Sí. Un beso enorme a Margarita, ¿eh? Feliz día. Por favor, saludame, dice Carlos. Bueno, feliz día, Margarita. Un beso también a Julieta, que nos escucha todos los días. Betty también dice, besos para todos en la mesa. Disfruto mucho de los pases. Qué bueno. Carla dice, acá estoy desayunando con mi hija mayor, que está esta semana de vacaciones en casa. Antonella. Un beso grande. Un beso. Feliz día. Roberto Monzón también nos manda saludos. Buen día. Feliz día a todas las damas, ¿eh? Bien. Un gran abrazo. Jorge Ledimir Leguizamón dice, saludos genios, los estoy escuchando. También Roberto Fabián López nos manda saludos. Dice, buen día, cha amigos. Cha amigos. Dice, mando uno que tiene que contar el gran Luis Juez y que sé que le va a gustar a Morando. Bueno, muchas gracias. Dice, pueblo chico de Córdoba, acá es el circo especial. Todos los enanos. Me encanta. Y gainanostas. Sabe cómo tentarme. Se instalan, llegó la noche inaugural. No viene nadie. Los enanos dicen, ¿qué hacemos acá? Encima hay un caldorobarón terrible, impresionante. Vamos al boliche a tomar algo. A las dos horas estaban todos. Dado vueltas como una media. El calor sube, o sea que abajo hace menos. Tremendo. En una de esas. Cae en el borracho del pueblo. Bien adobado. Ve a todos los enanos tirados en el piso. Arriba el mostrador de la mesa. Dice, che negro, ¿qué pasó? ¿Quién desarmó el metegol? Nada. Nada. ¿Por qué llevo el acento de Córdoba capital?